¡Niños! ¿Dónde están? Aquí estoy ¿Qué están haciendo? Nada ¿Dónde están mis pequeños bebés? Cielo, cielo, arriba ya A desayunar ¡Ya voy! ¡Vamos, ya! Mi solecito Tienes que brillar No, no mami, mami Quiero quedarme aquí Todo el día Quiero dormir Hoy no quiero salir ¡Oh! Está bien, pequeño amor Wookie sí querrá ¿Espera, qué? Tus panqueques comerá Los disfrutarán ¡No, no! Espera un poco, mami Levantado, ¡ya estoy! ¡No se los des a Wookie! El perro comelón ¡Yo me los como! ¡No! ¡Mira este desastre! ¿Te gusta, mami? Tu habitación debes limpiar Un desastre hay ¡Es cierto! No puedes ser pequeña ¡Tu vestido sucio está! No, no mami, mami No, no mami, mami Los colores mezclé Mi vestido lindo es ¡Ahora luce muy bien! ¡Sí! A ver mi dulce niña Tu pintura guarda aquí Limpia este desastre Y te sentirás feliz ¡Ya está! ¡Wow! ¡Muy bien, mami, mami! ¡Sí! 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 ¡Lo sé! Observa cómo pinto Mi vestido otra vez ¡No queremos problemas! ¡Nos gusta decir ¡No! ¡No! Es su palabra preferida ¡Decirla es lo mejor! ¡Ay no! Hay que salir pequeños ¿Eh? Al centro comercial ¡Yo quiero jugar! ¡No quiero jugar! Haremos las compras ¡No! Esto será genial ¡Pero yo, yo, yo! No, no mami, mami Solo quiero jugar Estar en los columpios ¡Sí! Bajar del tobogán Los dejaré jugar Después lo harán al regresar Y si se portan bien ¿Qué? Tendrán algo especial ¡Sí! ¡Muy bien, mami, mami! ¡Sí! 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 ¡Lo sé! ¡Mami, te amamos! ¡Voy a obedecer! ¡Oh! ¡Son un amor, pequeños! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tú, mami! ¡Mis pequeños angelitos! ¡Mami! ¡Yo también! ¡Qué vida de perro! ¡Je, je, je! ¡Muah! ¡Oh! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oigan! ¡Aprendamos a prepararnos por la mañana! ¡Mmm! ¡Oh! Así lavamos nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes Temprano en la mañana ¡Cepilla! 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 ¡Como yo! ¡Esto es divertido! ¡Je, je, je! Así lavamos nuestra cara Nuestra cara, nuestra cara Así lavamos nuestra cara Temprano en la mañana Lavar, 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 lavar Lavar, lavar, lavar Sí, lavar, lavar, lavar Me gusta hacer esto Mírenme, ya me lavé Ya también Así nosotros nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Así nosotros nos vestimos Temprano en la mañana Vestir, vestir, vestir Vestir, vestir, vestir Vestir, vestir, vestir Ya estoy lista No olvides tus zapatos Así guardamos el almuerzo El almuerzo, el almuerzo Así guardamos el almuerzo Temprano en la mañana Guardar, guardar, guardar Guardar, guardar, guardar Guardar, guardar, guardar Sígueme Sígueme Sí, es mi almuerzo Así nos vamos a la escuela A la escuela, a la escuela Así nos vamos a la escuela Temprano en la mañana Escuela, 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 escuela Escuela, 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 escuela ¡No, pero ves! Sí, aquí va Holly Así nos vamos a la escuela A la escuela, a la escuela Así nos vamos a la escuela Temprano en la mañana Escuela, 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 escuela Escuela, escuela, escuela La escuela es genial ¡Amo la escuela! ¡Yo también! ¡Es genial! Vamos al huerto y veamos ¿Qué encontramos para comer? ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos por vegetales! Verdes, amarillos y rojos también Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles, picosos Hay que probar los vegetales ¡Vamos a disfrutar! ¡Oigan! ¡Miren ahí enfrente! ¿Quién es? El señor Ejote Ahí está Caleb ¡Hola, Caleb! ¡Hola! ¿Qué tal? Un rábano pequeño Que yo coseché ¡Hola a todos! Le dije al pimiento Que con berenjena no discuta ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y aquí un tomate grande y rojo ¿Qué? ¿Un tomate? ¡Pero eso es una fruta! Verdes, amarillos y rojos también Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles, picosos Hay que probar los vegetales ¡Vamos a disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Mmm! ¡Oh, ya! ¡Chao, cha, cha! Con un rico sabor, igual que las patatas Somos un par de jotes ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Un quiero! ¡Sí! ¡Genial! En todo nuestro cuerpo tenemos habichuelas Pero no somos tomates Porque son fruta ¡Qué inteligente soy! Soy una calabaza Sirvo para hacer el pie ¡Pie de calabaza! ¡Mi favorito! Soy la cebolla No quise hacerte llorar La maurea soy yo Y él es una col ¡Hola! Elote, amarillo soy Mi sabor es el mejor ¡De verdad es el mejor! Verdes, amarillos y rojos también Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles picosos hay que probar Los vegetales vamos a disfrutar Los vegetales vamos a disfrutar ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Ah! ¡Qué rosa! ¡Ah! 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 ¡包 incómodo! ¡Calma, mi niña! ¡Mami! ¿Duele mucho? ¡Aww! ¡Mmm! ¡Auch! 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 ¡Auh! Tropecé y me golpeé Pobre ¡Auch! 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 ¡Au! ¡Auch! 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 Pobre ¡Auch! 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 Au, au, mami, me lastimé En mi rodilla yo me raspé Oh, mi niño, no está tan mal Lo arreglaré con besos y me jodas Au, chi, au, au, chi, au Me tropecé y duele aquí Au, chi, au, au, chi, au También salió herido Wookie Ay, no, pobre Au, au, ya me enfermé Creo que comí mucho pastel Oh, mi niña, ante cualquier enfermedad Siempre mamá te cuidará Au, chi, au, au, chi, au Me tropecé y duele aquí Au, chi, au, au, chi, au También salió herido Wookie Pobre Oh, pequeños Mami, mami, Wookie está llorando Se lastimó, escucha Wookie, ven aquí, tú estarás muy bien Es solo una astilla y te la quitaré Au, chi, au, au, chi, au Me tropecé y duele aquí Au, chi, au, au, chi, au También salió herido Wookie Pobre Ay, pobre Mira, me curaste Claro que sí Yo también ya estoy mejor Oh, se los dije Gracias, mami Los amo a todos Es la mejor Hora de lavarse las manos Es necesario Hay que quitarnos los gérmenes ¿Los gérmenes son malos? Sí Sí lo son Las manos hay que lavar Frota aquí, frota allá Tú lo debes recordar Ay, ho, ay, ho, ay, ho Rik y chichik las lavamos Las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos Ay, ho, ay, ho, ay, ho Yo me seco primero Gracias Eso es Todos jugamos en la arena En la arena, en la arena Las manos hay que lavar Ay, ho, ay, ho, ay, ho Rik y chichik las lavamos Las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos Ay, ho, ay, ho, ay, ho ¿Quieres un poco? Sí, por favor Fui al baño a hacer popó Hacer popó, hacer popó A los gérmenes Ay, ho, ay, ho, ay, ho Muy bien Rik y chichik las lavamos Las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos Ay, ho, ay, ho, ay, ho ¿Pero qué hiciste? Mi nuevo vestido yo pinté Yo pinté, yo pinté Y ahora el desastre limpiaré Ay, ho, ay, ho, ay, ho Rik y chichik las lavamos Las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos Ay, ho, ay, ho, ay, ho ¿Lo ves? Tienes que eliminar a los gérmenes Porque podrían enfermarte O si no, o si no Podrías enfermar a alguien más ¿También a Mookie? Lava tus manos, hazlo bien Frota aquí, frota allá Limpieza traviesa, te llamaré Ay, ho, ay, ho, ay, ho ¡Guau! Miren toda esta espuma que salió Eres una limpieza traviesa ¿Qué es una limpieza traviesa? Eres tú, y tú, también tú, y también tú Estoy limpia Estoy limpia ¡Oh, oh, ah! ¡Ah! 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 ¡Miren una araña! ¡Ah! ¡Genial! ¿No es linda? ¡No es linda! ¡Da miedo! ¡Ah! 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 Bueno, tal vez no da tanto miedo! ¡Ay, admítelo! ¡Dilo! ¡Es linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Huitzi, huitsi, 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 araña por el árbol trepó ¡Miren! Vino la lluvia ¡Y se la llevó! ¡Oh, no! Salió el sol y la lluvia secó y huitsi, huitsi, araña otra vez subió ¡Sí! ¡Parece que se agrada! ¿No es así? ¿Sí? ¿Vieron? ¡Ella quiso subirse en mí! Witsi Witsi Araña por el tubo trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Witsi Witsi Araña otra vez subió Es una linda señora araña ¡Linda araña! ¿Serás mi nueva mejor amiga? ¡Gracias!